Que el fútbol de hoy sea bueno cuando se enfrente Santos y Pachuca Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas Este partido todavía presenta aún mayor complejidad Es muy parejo, los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer Bueno, pero a veces algunos nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre Acomoden el reclinar de sus asientos, amarrense los cinturones, suben la mesita plegable Y prepárense que despegamos en el partido Carga el cañón Ahora lo que nos da el juego es un tiro de esquina El córner que llega al área Ahí se viene el disparo Richard se sigue en juego Entregándole el chingo en back Julio Fulch Maravilloso porque ha hecho este guardamita Ese balón se fue al córner Corner al corazón Julio Fulch Ha llegado a cruzarse justo en la línea de gol marito Espectacular No pudo haber estado más acertado Y otra vez la oportunidad Piscó el balón Era evidente que lo que quería era picarla por arriba Llega muy bien a reventarla Ahí está el árbitro, nos dice que se termina el primer tiempo Esto está nada para nadie Cero a cero Comienza ya la segunda parte del partido Yo sé, Juan Vázquez Pina se le ve el balón pero es buena entrada Un cuarquero que se viene La pelota demasiado fácil Gran centro Mueven la pelota con mucha tranquilidad Corona La tángela voltea se va lejos El central del partido dice que esto es tiro de esquina Se la puede definir ¡Gol! Ahí lo tiene en el primer gol del partido Y ahora ¿Cómo se va a desenvolver el partido? Porque esto es casi inesperado Buena jugada Marito que ha terminado en un gran gol Es un centro más en la bolsa Mario de este jugador Que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así Es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador Es como para aplaudirlo Vemos la repetición Mario Alberto Se merece el gol, lo han hecho perfecto Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos Es un hable donde el arquero no podía llegar Corna el cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Así llegamos al final del partido Ganar sin tener la pelota ¿Cómo se explica? Eso como dice Llegar y besar el santo Llegar un poquito Pero convirtieron mucho Gracias por ver el video Gracias a ti